Durante la década de los 70, El Salvador vivió una época de alta tensión social. La inestabilidad política se disfrazaba de golpes de Estado, empresarios secuestrados y asesinados, escuadrones de la muerte, comandos urbanos, violentas protestas callejeras y hasta juntas de gobierno. 40 años de militares en el poder, la expansión del comunismo durante la Guerra Fría, la división de la Iglesia Católica y la marcada diferencia de clases formaron un cóctel explosivo que finalmente estalló en un conflicto que duró 12 años. El Salvador tuvo una guerra y esta es su historia. La guerra y esta es su historia. ¡ Cathag helemaal de la guerra! ¡B fraudulence! ¡Fансílica, ¡p cursed! ¡Fan, afuerenía, afuerenía! ¡Ara! ¡Fan, afuerenía! El evento que marcó el inicio de la guerra abierta en el país fue la ofensiva que fue llamada final, ¿verdad?, el 10 de enero de 1981. El FMLN se configura con un objetivo único, lanzar una ofensiva general y votar al gobierno. Por primera vez en todo el país hubo una maniobra militar sincronizada de las fuerzas guerrilleras utilizando armas largas, utilizando armas de combate y estructuradas en columnas guerrilleras con mandos medios, comandantes y con un comando central, ¿verdad? Los grupos más grandes de la guerrilla, en cuanto a actividad, eran las FPL y el ERP. Las FPL eran mucho más grandes que ese número. Existían tres organizaciones menores. El Partido Comunista, que casi no tenía contingente armado. El PRTC, que era relativamente pequeño, quizás más pequeño. Y la RN, que tenía en su centro de operaciones en Guazapa. Entonces, la izquierda todavía no estaba unificada en términos de la guerra. Unos creían que todavía había espacio para trabajar políticamente y otros creían que el espacio ya se había terminado. Había una mezcolanza un poco rara ahí. Eran cinco líderes, ¿verdad? Tantos políticos, con carisma militar, con carisma diplomático, con carisma de análisis, más o menos. Pero tenían un objetivo en común. Fue para llegar al poder e implementar desde el poder una dictadura comunista. ¡Macia Libra! ¡Macia Libra! No profundizábamos tanto en la democracia. Más bien, hablábamos de la dictadura del proletariado. Que hoy al final, hoy después, uno dice, pues hombre, no es así la cosa. Porque la dictadura es dictadura. Le ejerza quien le ejerza. ¿Verdad? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Se generan varios encuentros en La Habana de varios grupos de la guerrilla. Pero no todos. Estaba al principio el Partido Comunista, las FPL y el otro grupo que se llamaba Resistencia Nacional. Esos tres hacen los primeros encuentros y quedamos dos afuera. Se mantenía comunicación con los otros dos grupos, con PRTC y ERP. Pero el ERP está vetado de participar en la Coordinadora Político-Militar que se genera en los 80. Y es que el ERP era una organización anticomunista en el sentido del antisovietismo y anticubanismo. Y no teníamos ninguna lealtad ni cariño por Fidel Castro. Y el PRTC estaba... no ingresa a esa Coordinadora porque hasta ese momento el PRTC se definía como un grupo centroamericano. El esfuerzo de Cuba es juntar a todos. Y Fidel Castro se tuvo una famosísima reunión, y eso es cierto, en La Habana con los líderes de estas cinco organizaciones. Y él les dijo, o pelean unidos o los derrotan juntos. Y a partir de ahí surge lo que se llama el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. En 1980, en diciembre, hay un intento de golpe de Estado del lado del coronel Majano. Y ahí es donde surge la solución de que se nombrase a un presidente de la Junta de Gobierno. Ha tomado el juramento del año respectivo al ingeniero José Ángel Duarte, que llega... El primero de enero de 1981 aparece ya entonces la tercera Junta con el ingeniero Duarte, el presidente. Y entonces él controla a partir de ahí el gobierno y se supera, entre comillas, ¿verdad?, el conflicto militar. Y viene esa nueva etapa en que se comienza a generar un fenómeno democrático en el país inevitablemente. Y eso coincide casi exactamente con el comienzo de la guerra. Mi incorporación a las FPL obliga a considerar todos los riesgos y el haberla hecho pública obliga inmediatamente a la clandestinidad. Como muchos de ustedes han de saber, yo soy de las pocas personas que ha logrado salir con vida de las nefastas cárceles clandestinas de los cuerpos de seguridad. Si no se hacía esa ofensiva, podía terminar siendo aniquilado prácticamente el movimiento social. Y eso estaba descabezando y dejando sin dirección al movimiento popular. Fue encontrado el cadáver del ingeniero Enrique Álvarez Córdoba, presidente del Frente Democrático Revolucionario, entre los kilómetros... Porque en las ciudades ya la gente no quería estar, porque en las noches llegaban los carros de los escuadrones de la muerte a sacar a la gente y asesinarla. El día de ayer se supo que en Santiago Nonualco habían sido sepultadas en una fosa común cuatro mujeres sin ser identificadas, pero de apariencia norteamericana. Las monjas son Dorothy Castel y Joan Donaván, de la diócesis de Ixcribelán, Itafor y Maura Clar, de otra congregación religiosa. Esta mañana se instaló el jurado de conciencia que ventila el caso de las cuatro religiosas norteamericanas asesinadas por exagentes de la Guardia Nacional. El jurado se desarrolló en el juzgado primero de lo penal de Zacatecoluca. En esa ciudad había gran expectación esta mañana. Periodistas nacionales y extranjeros se trasladaron a esa localidad, particularmente las cadenas de televisión estadounidenses, que han seguido de cerca todo el proceso que culmina con el jurado. Cuando realmente estalla la cosa, estalla de una magnitud de que todos, diría yo, todos, de los dos lados se asustaron. Realmente estábamos reaccionando a todas las acciones que planteaba la guerrilla, al grado que los músicos, el fontanero, el encargado de la caldera, claro, los llevamos al polígono. Y ellos se quedaban cuidando los garitones, la Guardia de Prevención, porque no alcanzábamos nosotros a cubrir todos los incidentes que se daban en la zona oriental. Al principio pensábamos que cada quien iba a liberar su pueblo y ya se quedaba. Nosotros íbamos a ir a guerrear allí con los guardias de Arcatao y ya quedaban. Si los vencíamos, quedábamos nosotros allí. No pensábamos, por lo menos yo, en la respuesta a nivel nacional, no pensábamos eso. Porque decíamos, pues si allá chalates, le va a reempujar con chalates. El otro municipio con los de ellos. Y nosotros con los de nosotros, está fácil este volado. El FMLN falló en una apreciación. El FMLN pensó que El Salvador y el ejército de El Salvador era igual que el de Somoza. A Somoza en seis meses lo despacharon. Una revolución rapidísima, en seis meses. Si pasó en Nicaragua, dijeron, va a pasar aquí. En ese momento, recuerdo yo que no teníamos ayuda de nadie. Se le pregunta al ministro de defensa qué capacidad tiene el ejército para soportar esta ofensiva y si puede ganar. El ministro de defensa señala que tenemos balas para 72 horas. Entonces ahí se tomó una decisión, que la toma mi padre. Y dice, bueno, vamos a ir a buscar la ayuda con los americanos. El presidente Carter, que le faltaban nada más días para salir del gobierno. Ya había perdido la elección. Dice que lo puede recibir nada más dos minutos. Y ahí se consiguieron las primeras balas, los primeros fusiles, los repuestos, la gasolina y todo lo que necesitamos en las 72 horas que nos quedaron. El presidente Carter no decidió eso. Eso lo decidió el presidente electo Ronald Reagan. Una vez que el presidente sale electo, prácticamente todos los programas de ayuda exterior pasan a manos del presidente electo, que es el que va a conducir eso y el que tiene la influencia. Y si no hubiese sido por Reagan, este país hubiera ido abajo. Él llega al poder ya sabiendo parte de la complejidad de la crisis salvadoreña. La crisis en El Salvador tiene a su base la injerencia directa, cada vez más descarada, de los Estados Unidos en el problema salvadoreño. Años después, hablando con Joaquín Villalobos, él decía que la de 1981 era la última posibilidad de insurreccionar al pueblo ya cuando había sido muy golpeado. Para pelear en una insurrección se necesitaba un nivel de conciencia que tal vez no es tan grande como el que fue requiriendo nuestra guerra. Y además una guerra en la que cada vez nos convencemos de que para resolver el problema de la defensa de los intereses del pueblo hay que resolver esa guerra a nuestro favor. Es que nunca pensábamos que iba a haber guerra. Me embaracé en octubre del 80 y nadie pensaba que el 10 de enero del 81 se iba a convertir en 12 años. Ese primer esfuerzo del ofensivo del 81 se quedó con un porcentaje de éxito. No logró todos los propósitos que era generar un efectivo levantamiento popular. Jamás en el interior de la Fuerza Armada había sido una traición de la naturaleza que se afectó. Sí hubo gente que traicionó los intereses del país y los intereses de la Fuerza Armada. Un capitán, Mena Sandoval, introdujo a la guarnición de Santana a cinco elementos subversivos. Si usted no está de acuerdo con su organización, enfréntela, dígale. Y si no le gusta, sálgase. Pero usted no debería quedarse adentro traicionando los intereses y los objetivos que tiene esa institución. Luego los equipó y de allí salieron directamente a matar al oficial y luego produjeron en la confusión a incendiar las instalaciones del cuartel de la segunda brigada. Muchas personas se dedican a su trabajo, no tienen mayor interés en estos conflictos, ni políticos, ni sociales, ni mucho menos con lucha armada. Entonces toda esta población no apoya y por esa razón no hay insurrección. Y ahí es donde está el fracaso de la ofensiva a esta final de 1981. Un movimiento insurgente en cualquier parte del mundo busca legitimidad, busca el reconocimiento de otros países de la comunidad internacional para poder tener una presencia política afuera y adentro del territorio. Para contar la otra versión de la historia y para promover también que se pusieran límites a las violaciones de derechos humanos, que se humanizara la guerra, por decirlo de alguna manera. Creo que teníamos más embajadas que el gobierno de Duarte. Somos el único país en el mundo que tenía, llamémosle, embajada en Washington. Y estábamos en guerra con Estados Unidos. Nosotros consideramos que es por la propia supervivencia del pueblo salvadoreño y al mismo tiempo para conquistar su propio derecho a dirigir sus destinos que nos encontramos en un estado de guerra con partes deligerantes y la parte popular como una parte deligerante. El gobierno de Duarte era corrupto, punto. Y el Estado Mayor de la Fuerza Armada era un principal violador de derechos humanos, punto. Uno llegaba a cualquier país y los periodistas que lo abordaban pensaban que uno era caníbal, ¿no? ¿Verdad? Y que aquí estábamos matando cada esquina. ¿Por qué? Porque la percepción que habían logrado vender en la izquierda era esa. Era una cosa bien simple. El aparato diplomático nuestro era más efectivo porque estaba defendiendo una causa más defendible que la otra. Somos un ejército revolucionario que está en función y defiende los intereses del pueblo. Queremos reforma agraria, democracia. Un día me llama a mí el embajador americano y me dice, mira Fidel, a las 5 de la tarde ahora a París y a las 10 de la mañana ahora a México, el presidente de la Madrid y el presidente Mitterrand van a hacer un reconocimiento de beligerancia al FMLN. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La trascendencia internacional. El FMLN considera la declaración de Francia y México como un acto no amigable hacia el gobierno de El Salvador y creemos también de que ambos gobiernos se precipitaron al dar una declaración como la que viene. La declaración de Francia y México consideró que el FMLN era una fuerza política representativa de una gran parte de la sociedad salvadoreña y que por lo tanto tenía derecho a expresarse en foros como la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, en la Organización de Estados Americanos y en cuanto a foro internacional hubiese. Y es importante tener ese espacio para que el FMLN lanzara su mensaje al mundo. En ese momento el gobierno de Francia era un gobierno de izquierda y que el gobierno de México de aquel momento, sobre todo la Secretaría de Relaciones Exteriores estaba en manos de la extrema izquierda mexicana. No fue gran sorpresa. Y rechazamos esa conducta de intervencionismo de otros gobiernos que quieren hacer de nuestro país, no un país, sino una cosa. Tuvimos que trabajar el doble en Naciones Unidas y en todo el resto del mundo para que el resto del mundo pudiera comprender qué es lo que estaba sucediendo a nivel de nuestro país. Y eso nos brindó también una gran credibilidad, al contrario de lo que el gobierno decía, delincuentes, terroristas y otras cosas por el estilo. Por ejemplo, el periódico Armas para El Salvador en Alemania que nos dio mucha plata. Esta campaña arrojó un total de más, casi 6 millones de dólares, que fue una bomba en la cultura política de Alemania porque, como nadie lo había hecho, nadie sabía si esto era legal o no legal. Y era un llamado a la población alemana, a iglesias, a sindicatos, estudiantes, no sé qué diablos, de ponerse del lado de un movimiento que se estaba enfrentando a un ejército que tenía todo el apoyo logístico en armas, municiones, dinero de Estados Unidos. Considerar un traspatio débil, frágil, inseguro, no era aceptable para los Estados Unidos. Por lo tanto, había que tomar una posición protagónica. Entonces, esa posición protagónica era darle el mayor respaldo económico, político y, en última instancia, sí se requería militar a todos los gobiernos de turno de aquel momento. A partir de esta guerra bendita, se abandonó aquel modelo donde era una alianza entre oligarquía y ejército, y ejército como partido político, sino que aquí la oligarquía se dio obligada a tener su partido político y por primera vez a ser político. Dawison fue el creador de eso, nos convenció que había que hacer eso. Dawison, de repente, se convierte en el líder estratégico de la derecha salvadoreña bajo un principio que copió de la izquierda, que es, somos una mayoría dispersa, acosada por una minoría organizada, y tuvo una gran virtud. Dawison pasó de actividades paramilitares, de dirigir algunas operaciones escuadroneras, pasó a entender lo que él llamó el arma más poderosa del hombre libre, es el voto, y confió en la gestión política de las ideas. Esto no lo hicieron los guerrilleros salvadoreños, lo hicieron después. Yo estaba en ANEP, en la directiva de ANEP, y teníamos reunión de directiva, y nos dicen, va a venir el mayor Roberto Dawison. Estábamos reunidos precisamente, afectados de la reforma agraria. De repente apareció el mayor, delgadito. Mi exclamación, mi pensamiento fue decir, miren, tenemos tantos problemas, y que venga este señor a quitarnos el tiempo. Vi entrar un joven con un maletín negro, no esos que circulan hoy. Traí el mayor Dawison una documentación, que cuando empezamos a escucharlo, y a mostrarnos los documentos, nos dimos cuenta de que estamos en un peligro sumamente serio. Supo que habíamos un movimiento nacionalista salvadoreño, un grupo de empresarios jóvenes, y se acercó a nosotros y nos dice, miren, yo veo esto y esto y esto, he dejado el ejército, yo veo esta situación tan difícil. Y empezó contando cosas que él había vivido y era militar. Y él nos advertía, viene una guerra, esto lo podemos parar, si hacemos una lucha unida, una lucha política, esta guerra no se va a ganar nunca militarmente, la tenemos que ganar políticamente. Y entonces empezamos e iniciamos todo un movimiento, primero con el movimiento nacionalista salvadoreño, luego Roberto fue ampliando eso, y creó el Frente Amplio Nacional, en el que crea una cantidad de organismos y organizaciones que se le van sumando y se va creando ese gran Frente Amplio Nacional. Y la personalidad del mayor Dawison va creciendo. Celebrando el Día del Soldado lo capturan a él, estaba reunido porque lo invitaron amigos oficiales, y le dicen que él quería un golpe de Estado, es lo que estaba, era aplicándole, miren, esto es lo que está pasando. Dawison fue capturado con una maleta llena de documentos, en donde prácticamente delataba a una enorme cantidad de personas que estaban comprometidas en el complot. Tanto así que por poco lo fusilan en ese momento, porque era la orden que llevaban, sino porque otros oficiales opusieron a que esto pasara. Y Roberto Dawison tiene que salir del país, porque teníamos la agresión de la izquierda revolucionaria que nos trataba de asesinar y teníamos también la amenaza del gobierno de que éramos adversarios al gobierno. Pero hacía algunas incursiones de Guatemala a El Salvador. La única razón por la que me solicitaron que me ausentara del país es porque traté de que la Fuerza Armada, todos ustedes, solicitaran y se convocara una Asamblea General de la Fuerza Armada para que el Frente Amplio Nacional, en el cual he venido militando como fundador desde hace seis meses, les expusiera a ustedes una alternativa o una posible solución a la situación caótica que tenemos tanto en lo económico como en lo político, en lo social y dentro de nosotros mismos. La culpa no es de los que se equivocan, la culpa es de los ausentes. Por eso estamos aquí diciendo presente por la patria. La lucha sigue y la patria vive. Con esa frase arranca arena, invitando a la gente a que se sumen a una cruzada para salvar al país. Salvador Ello, arena, es nacionalismo, arena, es paz, arena, es trabajo, arena, es progreso, arena. Entonces Roberto era un hombre que había recibido cursos de estrategia política y de política y veía muy claro lo que venía en el país. ¿Qué pasó con el FRAP? En los primeros secuestros que hizo al tener los primeros fondos desaparecieron, imitando lo que ya habían hecho varios dirigentes del FPL, del ERP y de la FARC, que al tener pisto, que al tener dinero en los secuestros, se olvidaron que eran revolucionarios marxistas-leninistas que luchaban por el pueblo y cómodamente se fueron con varios millones a otros países a vivir como burgueses. Y fue la amenaza ya de los comunistas y la amenaza de los mismos militares verlo que él tenía un davuizón en crecimiento. Y que nos llevó a formar un partido que ha subsistido todo lo que ha pasado. Fundamos el partido y cuando fundamos el partido le pusimos un lema que es el lema oficial. Paz, progreso y libertad. La zona oriental del país amaneció hoy parcialmente aislada al ser de nuevo destruido la estructura de tipo baile sobre el río conocido como Quebrada Seca en el Cantón San Francisco Chanmoco en San Vicente por miembros del Frente Farabundo Martí. Un país que no puede trasladar su mercadería y que no puede trasladar su gente es un país que no produce no camina entonces puentes a volarse todos los puentes habidos y por haber. La estrategia militar irregular se dividía como en tres. La guerra de desgaste que eran los combates pues las batallas militares de enfrentamiento control de carreteras y el sabotaje. Ellos concibieron que votando esos puentes podían dividir el país en dos. Si el puente de oro estaba catalogado como una obra de ingeniería a pesar del paisito pequeño y de todo lo que se dice de El Salvador que realmente eran símbolos del progreso del país. El objetivo era precisamente cortar ya la circulación de la tropa terrestre los camiones pues por vía para que no pudieran reforzar a Oriente. Eso es una violencia enfermiza de toda esta gente. Destruyeron la economía destruyeron todo lo que pudieron destruir. Y una de las armas más fundamentales que tenía la guerrilla para poder poner en jaque al gobierno eran los paros de transporte. Cuando la guerrilla decía se ordena paro de transporte de hoy a las 12 había que hacer paro de transporte porque se decía que había minas que iba a haber combate entonces o se le iba a destruir la unidad a los que andaban circulando y eso era una muestra de fuerza frente al gobierno. Por segundo día consecutivo continuó el boicot al transporte terrestre el paro según una despachadora de la terminal de buses de Oriente constituye uno de los más efectivos. ¡Papá! ¿Cómo se destruye el aparato productivo? De diferente forma o dinamitando la fábrica incendiando la fábrica dándole juego al cultivo matando al ganado como ocurrió con muchas cosas o matando o matando al que hace producir. Afectar la economía del enemigo en una guerra es siempre un recurso que se usa en la guerra no obstante el dramatismo que eso pueda ocasionar. ¿Y cómo es posible que eso lo piense un salvadoreño? A mí no me cabe en mi cabeza que un salvadoreño puede decir destruyamos el país para ser de nosotros para que sea nuestro para que la pobreza se incremente y tengamos a la pobreza a nuestro lado. Esas fueron de las cosas que hicieron esta gente. ¿Cuánto costó? Que el día de hoy hemos sido víctimas de un atentado de fuerzas terroristas que dicen los representantes del pueblo que dicen ser los que van a llevar nuestro país a otra cosa mejor que la que tenemos. Pero yo digo que si esto es lo que nos quieren dar lo que nos quieren dar entiendo yo que es pura miseria y es pura pobreza. A nombre de mis compañeros esta Navidad para nosotros va a ser la más triste tanto para uno como para todos porque esperábamos algo mejor para nuestros hijos. Reunieron nuestro ato élite que teníamos campeando en uno de los potreros lo llevaron al casco de la finca de la hacienda y ahí lo ametrallaron. Nunca se había visto que una guerrilla atacara animales bueno eran unos animales también los que atacaban destruir las líneas telefónicas las líneas de conducción eléctrica el costo de ir a reparar cada poste. Me acuerdo entrar a mi oficina cuando manejaba los programas de asistencia económica de Estados Unidos para toda la región temprano por la mañana cuando me presentan con mapas del Salvador para enseñarme como la guerrilla había destruido la mitad de toda la capacidad de generación eléctrica del Salvador. Como se puede observar en esta vista aérea de la presa 5 de noviembre solo una compuerta de las 5 que funcionan normalmente se encuentra en servicio esto debido a que el panel de control que fue severamente dañado en el ataque realizado por el FMLN el pasado miércoles aún no ha sido reparado. Afortunadamente trabajando con elementos militares y civiles se reconstruyó bastante rápidamente Compañía Estatal de Electricidad afronta profunda crisis energética tras la voladura de estructuras de 10 líneas primarias El objetivo era que no se pudiera producir que quebraran las empresas que no hubiera empleo que la gente no pudiera cobrar un salario porque con ello profundizan las contradicciones y profundizan el descontento social Yo creo que nadie ha calculado la cifra pero los economistas los expertos hablan que los 10 o 12 años de guerra en El Salvador significaron 30 años de atraso en desarrollo y ante la insistencia de la visión y de otros sectores el presidente Duarte convoca la junta revolucionaria a una asamblea constituyente para hacer la reforma agraria y todo nacionalizaciones y todo eso que hicieron tuvieron que romper y negar la constitución anterior y empezaron a gobernar mediante decretos entonces la asamblea constituyente es aquella que se forma en circunstancias extraordinarias para hacer la constitución la idea era que la asamblea constituyente promulgase una nueva constitución o ratificase la que estaba vigente o le hiciese reforma y eligiera un presidente provisional que ya tenía ya un nivel de legitimidad porque era electo por una asamblea libremente electa y ahí se da una elección con un fenómeno brutal la gente va a votar o sea escoge la democracia escoge el lado del gobierno contra la guerrilla y en medio de la pala en medio del conflicto armado se da una elección democrática los votantes mostrando una postura digna de todo respeto oían los disparos y continuaban serenamente esperando el momento de votar la afluencia fue masiva desde las primeras horas y todo lo que decían era que querían votar aquí hubo pequeños desórdenes desórdenes motivados por el deseo de votar ninguno de gran importancia y aunque no tuviéramos el control ni los votos para poder tener la presidencia de la asamblea constituyente Roberto de Aguizón por su personalidad por su liderazgo en el país fue elegido presidente de la asamblea constituyente las reformas económicas y sociales o sea la reforma agraria la nacionalización de la banca y el comercio exterior aún con las buenas intenciones todavía no han logrado producir los beneficios que se esperaban para la mayoría del pueblo salvadoreño y entonces entró una nueva crisis política porque la junta dejó de gobernar entonces no había gobierno y la asamblea constituyente no se ponía de acuerdo para elegir a un presidente provisional como lo contemplaba la constitución hubo una llamada de de los militares que querían hablar con nosotros con los partidos políticos llegamos a la residencia y cuando entramos Abdul toma la palabra y nos dice miren bienvenidos quiero presentarles al general Golters enviado personal del presidente Ronald Reagan y él le va a explicar de qué se trata y yo quiero decirles que para nosotros este caso es un caso que afecta nuestra seguridad nacional y de aquí tiene que surgir un nuevo gobierno porque yo me voy en la medianoche a Washington y mañana en la mañana yo tengo que decirle al gobierno norteamericano y al presidente Ronald Reagan que en El Salvador ya hay gobierno entonces reclamé que era eso que a quien le correspondía tomar la decisión era la familia constituyente de nombrar a un presidente y que por qué ellos estaban metiendo en eso porque la democracia no era eso que las fuerzas armadas y los militares no tenían por qué entrometerse en una decisión política que se esperara que nosotros los políticos íbamos a llegar a ponernos de acuerdo resultado de la votación para presidente de la república doctor Álvaro Magaña 36 votos a favor queda electo presidente provisional de la república de El Salvador por esta asamblea constituyente el doctor Álvaro Magaña todos los partidos políticos tradicionales se ponen de acuerdo en cómo van a ir instalando la apertura democrática que es la única que puede terminar el conflicto armado allí en la constitución lo importante era dejar la democracia establecida incluso el artículo este famoso de la constitución que sólo a través de los partidos políticos se puede llegar al gobierno fue con toda la dedicatoria para que un movimiento como el FMLN alzado en armas no podían llegar al gobierno a través de las armas por supuesto el componente militar es venciendo militarmente al FMLN pero eso ya era bastante limitado y tarde porque ya el conflicto se había extendido en todo el territorio y teníamos capacidad de suministro en armamento bastante fluido las fuerzas especiales del ERP que eran 150 combatientes estaban integradas inicialmente la gran mayoría de ellos eran niños de entre 12 y 16 años ¿por qué? porque los niños son pequeños y son delgaditos y por lo tanto pueden infiltrarse dentro de cualquier unidad había un joven que se llamaba Doré Castro y fue el primer jefe de una unidad de comandos urbanos que se infiltró en la fuerza aérea y destruyeron el 90% de la fuerza aérea salvadoreña en tierra se infiltraron y explotaron ¿cuántos aviones? nos destruyeron 15 aviones recuerdo estábamos en entrenamiento cuando vimos la noticia cuando este niño tenía apenas 14 años él ya comandó esta unidad luego él murió y en honor a Samuel que era su seudónimo el seudónimo de Doré en honor a Samuel todos los demás niños se llamaban Samuelitos los niños de poblaciones campesinas afectadas por la guerra afectadas por la represión tenían el deseo de combatir creo que ha habido abusos de vez en cuando de reclutamiento forzoso ahí hubo una crisis del año que sería 85, 86 más bien la crisis es de deserción en algunas zonas críticas donde no había ya mismo donde había habido tierra arrasada había menos población ¿verdad? entonces ahí es donde se daba la crisis del reclutamiento pues entonces ahí forzaban más a la población igual que el ejército la experiencia que tuvimos con los niños era que no ninguno de ellos fue voluntariamente eran secuestrados y se lo llevaban a la guerrilla por la fuerza pero en general el fenómeno más fuerte era que ellos querían combatir a mí nunca me gustó mucho esa idea de hacer eso sistemáticamente pero la cosa es que estos pichos estaban felices estaban realmente desheridos felices y voluntarios yo hubiera querido que eso no pase pero bueno la guerra es así ahí están personas que ingresaron a la edad de 7, 8, 9 años y que hoy son dirigentes del FMLN hay personas que se fueron en su juventud y caminaron sobre ese proceso y que no han tenido otra vida en esto eso que dicen que la fuerza armada reclutaba a la fuerza yo les voy a decir que es algo de mentira eso no nos será difícil formar batallones nosotros crecimos de un ejército de 10 mil a 60 mil en 3, 4 años y eso no se hace agarrando la gente a la fuerza se hace con la gente voluntaria aunque había servicio militar obligatorio la gente llegaba voluntaria 6 de marzo llega el avión a Iropango el papa hace un viraje su papa no había nadie en las calles casi nadie la plaza vacía y la puerta del catedral cerrada el papa entra con unos poquitos periodistas que lograron colarse unas cuantas gente que también lograron meterse y cuando el papa se arrodilla ante la tumba de Romero y yo dije para él este hombre es un santo luego el papa después de rezar profundamente conmovido se levanta y hace un pequeño discurso que traía escrito donde habla de Monseñor como un celoso pastor que dio la vida por su pueblo Monseñor Oscar Armulpo Romero al recordarlo pido que su memoria que su memoria sea siempre respetada y que ningún interés ideológico pretenda instrumentalizar su sacrificio de pastor le costó al papa Juan Pablo entender como era nuestra revolución que era una mezcla de cristianismo con socialismo los compas tenían una esperanza grandísima que el papa iba a decir una palabra para aprobar su legítima lucha porque los compas estaban convencidos de que su lucha era legítima todos tienen el deber de ser artesanos de la paz los compas estaban decepcionadísimos porque realmente querían que el pastor iba a decir algo a favor de ellos a favor de ellos y nada el papa habló de paz de diálogo el día 6 de marzo de 1983 quedará grabado en la historia como un verdadero día de paz transmite Radio Venceremos voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional pues los tres objetivos de la radio fundamentalmente cuando inicia el 10 de enero de 1981 era acompañar esa lucha informando agitando con un componente posterior que se hizo muy fuerte de guerra psicológica contra el adversario psicológicamente la radio venceremos fue uno de los instrumentos más eficaces de la guerra revolucionaria del FMLN la primera batalla que ganó la radio venceremos creo yo fue la batalla la credibilidad se convirtió en uno de los referentes más importantes de la guerra al punto que la prensa internacional sintonizaban para saber qué estaba diciendo la guerrilla tenía creibilidad aunque no estoy diciendo que dijera la verdad yo creo que no una vez sin tener la indicación de nadie que dije frente al micrófono es que esta situación de contra las comunidades campesinas merecen la convocatoria de un paro de transporte y ordenamos dijo a nuestras unidades en Santa Ana fuerzas de infantería fuerzas de artillería comandos urbanos y se inventó seis categorías de fuerzas que ni por cerca teníamos en Santa Ana y bueno y la gente ya estaba aterrorizada con tantos guerrilleros no había nadie ese tipo de cosas si lo hacíamos transmite Radio Venceremos voz oficial del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional emitiendo su señal de libertad desde Morazán heroico e invencible cada mañana a las seis de la mañana que se oía esta es Radio Venceremos transmitiendo desde Morazán Monterrosa no lo podía soportar y siempre en sus transmisiones le decían que lo iban a aniquilar ya y lo trataban de lo peor entonces atacaban de alguna forma anímicamente aquellos jefes militares que podían ser más peligrosos el coronel Monterrosa para mí el más brillante de los comandantes de campo del ejército durante la guerra tenía una obsesión con el ejército revolucionario del pueblo con Joaquín Villalobos el quien consideraba su rival predilecto y con la radio Venceremos de la fuerza armada y de la sociedad salvadoreña el martes 23 perdieron la vida valiosos elementos que servían a la patria en sus respectivos campos de trabajo Teniente Coronel Domingo Monterrosa Barrios Teniente Coronel Napoleón Gerson Calito cuando el helicóptero en que se conducían se precipitó a tierra dejando como salto 14 muertes Octubre 23 Unidades Especiales de Artillería del FMLN derriban helicóptero norteamericano y aniquilan mandos estratégicos del enemigo entre ellos el criminal de guerra Domingo Monterrosa la derrota del operativo Torola 4 donde participaron más de 6.000 efectivos del régimen 20 helicópteros y otros medios aéreos es otra gran victoria del FMLN En el ERP se creía que con solo sacar a los militares del poder ya era bastante pues, ¿verdad? Pero Cayetano creía que había que fundar un estado comunista en El Salvador Cayetano era como el líder indiscutible no solo en las FPL sino en el FMLN Ya alrededor del 80 él, digamos involuciona políticamente Y la tesis de Cayetano era que el partido que más tuviera fuerza debía de dominar el FMLN Y Ana María era de la idea de que todos los partidos que integraban el FMLN valían políticamente igual Esa discusión se va agudizando y llega digamos a niveles muy críticos ya en el año 82 dentro de las FPLN Entonces Cayetano Carpio intenta desplazar a Melida Nayamonte trata de descalificarla y quitarse oponentes dentro de dentro de las FPLN Melida ya estaba bastante consciente de eso Melida quería venir salir de Managua y venirse para el frente pero bueno Cayetano Carpio se adelanta digamos y organiza su ejecución con un comando que recluta Ese comando a una señora de casi 70 años van y la ejecutan porque la consideran traidora de 89 puñaladas picayelazos Esa señora tenía picayelazos su cadáver hasta en el dedo gordo del pieman En la historia que Marciale de Cayetano Carpio estaba construyendo digamos necesitaba presentar un acto de crueldad Lo hicieron así que fuera tan atroz para decir es que fue la CIA pero ese análisis no resiste ni cinco segundos porque la CIA no mata así Así que él creyó resolver que al desaparecer Ana María ya él podía volver a tomar la rienda dentro de su organización e imponer ese concepto de la unidad que quien tiene más fuerza más recurso es el que decide Y entonces yo creo que antes que pasar una vergüenza digamos de tener que irse al exilio decide quitarse la vida para él era demasiado humillación pasar de ser el líder principal el líder indiscutible y en un tiempo tan corto a caer en la desgracia absoluta Fue un momento difícil pero la unidad del AFPL prevaleció digamos sobre esa situación crítica cerramos filas y se avanzó más dentro del proceso de unidad del AFMLN Una vez hecha la constitución se convoca las elecciones presidenciales la gente fue masivamente a las urnas a hacer colas ahí surgieron obviamente dos candidatos natos de los partidos políticos Dauizón por Arena y Napoleón Duarte por el PDC vino a hacer un reportaje sobre las elecciones Mario Vargas Llosa que se llamaba La democracia entre ruinas y me hizo esta pregunta ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre estas elecciones y las elecciones del pasado? Y en su artículo pone al final lo que yo le contesté Pues la diferencia que yo siento y que veo es que por primera vez en mi vida no sé quién va a ganar Dauizón que había sido señalado de ser el líder de los escuadrones de la muerte en ese entonces en la campaña empezaron a darse hechos ¿verdad? por ejemplo le quitaron la visa a los americanos se la quitan por actos criminales entonces claro él cree que eso ¿verdad? es un acto en contra de él y en contra de su campaña y efectivamente así lo era eran los americanos diciéndole al país miren no queremos a este señor porque en esa época el congreso gringo posiblemente no hubiera aprobado absolutamente ni un centavo para el ejército salvadoreño con Dauizón la izquierda no solo salvadoreña sino que internacional habían hecho un trabajo yo digo que maravillosamente efectivo en contra de la imagen de Roberto Dauizón y Napoleón Duarte efectivamente tiene esa receptividad en Estados Unidos porque era una persona conocida era alguien que se sabía que había sido víctima de los militares que había sido torturado y que tenía mucho apoyo dentro del centro político norteamericano Estados Unidos es el que cree que a través del experimento democrata cristiano podía pararse una guerra en El Salvador haciendo la reforma que el momento requería ARENA Alianza Republicana Nacionalista obtuvo 376 mil 917 votos válidos el partido demócrata cristiano obtuvo la cifra de 549 mil 727 votos totales en los 14 departamentos ganamos nosotros ganó Napoleón y ahí en términos internacionales la cosa fue diferente porque ya había una elección ya había un presidente electo yo invoco la ayuda de Dios para declarar que yo acepto el reto de esta responsabilidad por el orgullo de ser salvadoreño íbamos a impugnar las elecciones mi padre quería impugnarlas porque hubo muchos señalamientos de fraude tanto así que el embajador de ese entonces lo mandó a amar de mi padre y entra a la casa del embajador con varios testigos de honor y luego cuando sale nos cuenta lo que pasó estos gringos no quieren que que nosotros gobernemos y me lo ha reconocido el embajador que nosotros ganamos las elecciones pero vamos a tener que aceptar esto para no causarle un problema más al país el día de la elección yo en lo pasado tenía mucha amistad con el staff con el senador y con el staff del señor Helms y me mandaron un correo en el cual detallaban los montos que le habían mandado a parte y al PSN para que el mayor no ganara solo el mayor y yo leímos ese papel mira te voy a decir una cosa esto no lo podemos usar por qué porque esto provocaría otro golpe de estado y sería volver a empezar por otro lado él ofreció a Duarte un gobierno de unidad nacional para defender al país de un enemigo común que era la guerrilla y Duarte no solamente rechazó la propuesta sino que se burló de ella ahí es donde mi padre dijo bueno ya este tipo está loco y ahí fue que empezó a decirle loco Duarte poco a poco se vio progreso y el congreso de los Estados Unidos vio que se estaba se estaba caminando en la dirección ideal adecuada y que podíamos apoyar ese ese gobierno Estados Unidos nos daba equipo bélico uniformes botas recibíamos armamento un apoyo sofisticado en asesores en tecnología para que ellos enfrenten al enemigo en este caso a la guerrilla chenar pecho que no es que no es que no es saca el anillo punto su mano a su blanco vino gente asesores muy profesionales con mucha experiencia de guerras pasadas de los Estados Unidos que nos nos ayudaron con sus experiencias o sea trabajamos con unidades militares conjuntamente cuando la fuerza aérea les daba apoyo nosotros sin equivocarme tuvimos la mejor fuerza aérea de Latinoamérica pilotos con 3.000 4.000 5.000 horas de vuelo nocturno eso no lo tiene en cualquier país del mundo eso es carísimo teníamos una flota aérea mis respetos para esa flota aérea y que nos dio flexibilidad estratégica ahí comenzó ahí es donde obligamos al FMLN esas grandes unidades que hicieron a dispersarse porque lo golpeamos un concepto yo establecí de la época de Vietnam que fue extremadamente exitoso que era el helicóptero volando rasante unío 500 o sea se le hizo la vida imposible a la guerrilla en la primera operación que capturamos a la comandante en día a día con inteligencia helicópteros artillados que nos apoyaban y después una unidad que venía a recoger el resultado detectaron a mis compañeros que iban de color no se habían puesto ni camufle y la radista que iba de falda blanca y la ametralladora mil por minuto entonces ahí empezaron a salpicarme a mí a mí no me habían visto entonces yo disparo y disparo porque yo creí que me moría ese día pero yo misma me detecto pues cuando disparo y ahí me agarraron tuve cuatro balazos nosotros sí le tiramos el helicóptero posiblemente yo fui quien le dé el balazo en el brazo y después vinieron las tropas que la agarraron y la trajeron para la base aérea cuando a mí me capturan me captura un yankee después se conoce que es un cubano americano Félix Rodríguez la persona que realmente fue el que físicamente la agarró a ella fue un norteamericano Grasham Willy Grasham que era un contratista que estaba en ese momento en la base de la fuerza aérea que le vendía equipos a la fuerza aérea electrónica y demás y que se montó en el helicóptero cuando vio que iba en esa operación yo digo ¿por qué me capturó un yankee? y yo le decía a los militares albaureños ¿por qué no me capturaste vos? no te da pena que tuvo que venir otro que me capturara así decía yo y me declaré prisionada de guerra y sé que la trataron con suma delicadeza le lavaron inclusive el pelo la limpiaron y demás y jamás se le torturó en una comparecencia que tuvo Cuba al principio de los años 2000 y entonces a ella obviamente parece que el gobierno cubano le dijo tú tienes que decir que Félix Rodríguez te torturó y ella sabía que no había sido torturada efectivamente en el año 85 yo fui herida y capturada quizá torturada por Félix Rodríguez y quizás me torturó eso yo me gustaría que le preguntaran de eso porque yo creo que una persona que te torturan te puede decir quizás me torturó o te torturaron o no te torturaron y basado y basado en la información que se sacó de las mochilas de los que acompañaban idea a día fue que se pudo aprobar muy fácilmente la continuación de la ayuda militar a El Salvador El presidente José Napoleón Duarte cuya supervivencia política es atribuida por los partidos de oposición a la ayuda económica proveniente de los Estados Unidos rebasó la actitud de un mandatario al besar sin precedentes la bandera norteamericana esta actitud fue duramente criticado por los partidos políticos de oposición como un acto entreguista de la soberanía nacional mientras para ciertos miembros de su partido es un reconocimiento para esta supervivencia Y ahí empezó ya 190 días que estuve prisionera yo salí por el canje de la hija del presidente con otros 26 presos por Duarte Los hechos como hoy se recuerdan comenzaron el pasado 10 de septiembre cuando en las inmediaciones de la Universidad Nueva San Salvador fue secuestrada Inés Guadalupe junto a su compañera de estudios Ana Cecilia Villeda de 23 años Para Napoleón fue durísimo porque por un lado era el padre y por otro lado era el presidente el jefe de estado Recibimos una llamada telefónica Ahí nos dimos cuenta que quien tenía Inés Guadalupe era la FAL el PC el partido comunista Chafí Jandar Entonces lo que quería Chafí era negociar En posteriores comunicaciones los secuestradores exigieron a cambio de la hija del presidente la liberación de 34 derrilleros encarcelados entre los que se encontraba la comandante Nidia Díaz y verdaderamente se da una negociación global se da la oportunidad de negociar de manera directa en Panamá Monseñor Rivera y Damas viajó el domingo pasado a Panamá junto con el rector de la Universidad Centroamericana UCA padre Ignacio Illa Curía a Panamá llegó también el ministro Rey Prendez el primer designado a la presidencia Abraham Rodríguez y dos miembros del FMLL después del encuentro en Panamá se supo también que a cambio de la libertad de la hija del presidente Duarte y los alcaldes secuestrados el gobierno permitiría la salida del país a 96 guerrilleros lisiados los americanos nos propusieron el rescate al final le preguntó al general Bides a quien le tenía mucha confianza le preguntó general ¿y usted qué piensa? y le dijo mire señor presidente este operativo significa que vamos a tener que velar a Inés Guadalupe no la vamos a rescatar viva entonces mi papá dijo bueno lo descarto no vamos a hacer nada vamos a seguir la negociación luego de 44 días de cautiverio Inés Guadalupe Duarte Durán la hija mayor del presidente de la república y madre de cuatro hijos fue liberada por sus secuestradores la escena de la llegada a la escuela militar donde la esperaban sus padres amigos y un centenar de periodistas nacionales y extranjeros quedó grabada en la retina de millones de personas que conocieron el hecho en todo el mundo atravesábamos prácticamente la mitad del país entre los lisiados que salían de un lado y otro y los presos que salían de un lado y otro contra verdad Inés Guadalupe que estaba en Tenancingo y finalmente al final del día gracias a Dios habíamos logrado que las partes cumplieran ante la presencia de representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja de la Iglesia Católica y representantes de los gobiernos de Costa Rica México Colombia y Panamá el ministro de justicia hizo entrega de las cartas de libertad a los reos liberados al tiempo que confiaba su custodia a los diferentes observadores que asistieron al penal de Mariona no acepta ninguna réplica ni menos una crítica por ejemplo este es un detalle que es muy significativo yo tuve mucha parte en liberar a su hija no me ha dado no me ha llamado para decirme gracias no lo necesitas no me convenía para nada yo les ayudé a que el FMLN saliera bien pero la verdad tengo que reconocer que sin faltar a la objetividad que es lo que decimos muchas veces en El Salvador las cosas en sí mismas están a favor del FMLN si ellos matan a la hija de Duarte que y si hubiera sido una catástrofe el proceso hubieran perdido toda imagen internacional hubieran imposibilitado toda forma de diálogo hubieran desatado una matanza en El Salvador etcétera yo por eso me metí yo no me metí por la hija de Duarte la idea del combate es aniquilar al enemigo con toda la fuerza del mundo de la manera más brutal si poder también verdad para quebrar la voluntad de combate el ERP creo yo que fue la organización más audaz en el terreno militar el ERP tomó una decisión unilateral que era la decisión de crear realmente fuerzas profesionales de combate crear compañías brigadas y operar ya no como guerrilla dispersa sino realmente con contingentes tradicionales esto pareció absurdo pero como tuve éxito en el terreno después fue adoptado por el de su melena por supuesto nosotros nos estábamos preparando así como nosotros íbamos a Estados Unidos a entrenar a Port Bragg por decirlo ellos iban a la Unión Soviética y en la escuela de Matanzas allá en Cuba allí hacían los escenarios para hacer las operaciones especiales aquí de hecho las fuerzas especiales de las FPL y el ERP se entrenaron en tácticas vietnamitas de infiltración a cuarteles de esconderse detrás de la nada de 8000 formas de matar etc a partir del 83 diciembre del 83 se funda el primer grupo de operaciones especiales de esos hubo 5 estaba el batallón Atlacat el Belloso después el batallón Arce Pracamonte después de la tonal con estos batallones si se comenzaron a hacer operaciones militares ofensivas yo por lo menos estaba convencido que no iba a ser Nicaragua Nicaragua son 50 días de guerra y eso más parece pañuelazo en comparación a lo que fue nuestro conflicto de 12 años con la guerrilla mejor preparada de América Latina y el ejército antiguerrillero mejor preparado de América Latina y los demás descaminan porque hay trozos por todos lados a él le vamos a avisar que no le disparen que es que tienen derecho a la amnistía unos y otros empezaron a tener acciones contundentes en contra del otro y ya empezó a quedar claro que no podía que era imposible que aquí hubiera un ganador empezó la locura ya no había ningún tipo de racionalidad en la conducta sino que era el fanatismo y el extremo de que cualquiera que apareciera contrario había que eliminarlo porque era tu enemigo la guerra es violencia no más ni menos es violencia no hay término más tonto desde mi punto de vista que eso de humanizar la guerra la guerra es inhumana ¿a qué hora fue esto? más o menos hora y media tenemos de estar aquí ¡cubrime aquí, hombre! ¡con las ganedas! aquí muchas veces se hacían matanzas y se dejaban los cadáveres al descubierto sin cabeza yo incluso vi vi cadáveres donde les cortaba los genitales eso ocurrió por ejemplo con a un grupo de militares que mataron en un puente creo que fue quebrada seca y que le pusieron los órganos sexuales en la boca me imagino digamos que eso tenía mucho impacto en el resto de los militares les puede pasar lo mismo en el fondo era esto les puede pasar a ustedes y siguen combatiendo contra nosotros y para el otro lado también existía esa guerra por ambos lados se juzgaba mucho a la guerra psicológica la confusión era tan grande el estado de guerra era tan grande la violencia era tan grande que la impunidad quedaba clara porque no se podía era una guerra y no se sabía ni de dónde ni para dónde íbamos como los tepescuintles que eran una especie de misiles caseros que tiraban que caían en cualquier parte como los cochebombas que se pusieron en muchos lugares y también las bombas que adherían a los postes y que mataron mucha gente y que dejaron mucha gente lesionada porque yo quiero decirles que dirigentes nuestros alrededor de 3.500 dirigentes nuestros los mataron en la guerra durante todo el conflicto y la mayoría fueron muertos por grupos del FMLN los alcaldes nos mataban un alcalde diario y teníamos lo que se llamaba alcaldes en exilio porque no podían llegar a sus municipios el principal activo que tenía el FMLN la guerrilla era conocimiento del terreno la fuerza armada para poderlos neutralizar tenía que llegar a donde ellos estaban y antes de llegar donde ellos tenía todo un escalón de seguridad montado con las milicias información y con toda esa cantidad de minas que pusieron en el país que esas minas también pagaron los civiles esa era una estrategia muy cruel porque todo el mundo piensa como minas quitapías pero no solo eran eso no solo era el daño que hacían como estallaba y salían piedras y de todo eso hubo soldados que quedaron sin testículos y que quedaron ciegos y que cosa más triste ver a muchachos jóvenes sin una pierna sin las dos piernas sin la mano sin una mano ciegos completamente parecían y ver 30 40 amputados de diferentes partes del cuerpo juntos todos da la impresión horrible te produce una impresión horrible estar viendo nada más pedazos de gente y no gente completa cuando un combatiente tiene un arma en la mano es una máquina de matar y cuando sabe que el otro lo quiere matar se disparan todos los mecanismos de defensa y se cometen las peores barbaridades el irrespeto a los derechos humanos que estaba llevando a cabo muchos personeros del ejército política de guerra arrasada de exterminio de la población los casos más emblemáticos de esa época son el mozote el calabozo en San Vicente el zumpul en Chalatenango y otros más es muy fácil hablar de y asesinaron ancianos mujeres niños etcétera verdad hubo hechos horribles parte y parte pero también hubo hechos injustos criminales como lo que ocurrió en el mozote y eso o sea yo pasé por el mozote poco semanas después de haberse dado ese crimen tan horrible y vi los huesos los huesitos todavía el olor de la gente que mataron y la gente que ni siquiera apoyaba a la guerrilla realmente yo no sé qué fue lo que pasó en el mozote o más bien qué fue lo que le pasó a los soldados que cometieron ese crimen y hechos como esos contrario a lo que a lo que a ti te han dicho sostengo de que eso no tiene base institucional podrá ser una decisión personal pero no institucional si hubo un una acción podríamos decir se extralimitó el uso de la fuerza el femenino no respetaba a nadie nosotros vimos en el terreno tropas soldados decapitados cabezas puestas en los cercos en las poblaciones había una población en Cherate que se llamaba Nueva Trinidad a mí me tocó ir por cierto a enterrar toda esa gente cuando fuimos a ver eso más de 400 civiles muertos toda la gente fue matada niños ancianos aquí han matado hasta animales y todititos todititos se los robaron después lo que pasa es que a las fuerzas armadas le faltó algo documentar nosotros fallamos en no documentar todos los excesos del FMLN en la guerra el FMLN fue cuidadoso en documentar muchas cosas e inventarse otras ¿qué hay ahí detrás de toda esa verdad? ¿quiénes estaban ahí? ¿héroes o villanos? no no señores aquí hubo de todo y para todos y si queremos juzgar hay silla para todos la comandancia ha considerado que los militares norteamericanos involucrados en el conflicto son legítimos objetivos y planificaron la operación de aniquilar a cuatro marines que estaban de vacaciones que eran soldados que vigilaban la embajada de los Estados Unidos pero en la operación murieron 13 personas que estaban casualmente en ese lugar ¿verdad? sin embargo cualquier actividad que implique proceder contra estos militares tiene que ser previamente autorizada por ella el comando que actúa actúa por iniciativa propia ya para aplicarlo lo hacen en un sitio equivocado en un contexto equivocado para un comando una organización guerrillera tan pequeña como el PRTC que formaba parte del FMLN matar a cuatro marines estadounidenses podía ser un gran mérito ahí es donde se salió del FMLN de lo que antes había sido relativamente una lucha impecable donde básicamente habían actuado sobre la base de atacar objetivos militares la guerra en sí misma es bestial no no se puede entender de otra manera si tú sacas una fotografía de la guerra es muy difícil que esa fotografía sea dulce o sea es la guerra está ligada al dolor sacrificio también a la muerte cuando la estrategia de la izquierda entra en crisis y necesita debate y necesita cambios en la manera de implementarse hay quienes se niegan a ejecutar esos cambios y hacer las reflexiones entonces cualquier reflexión es visto como ya rayando la tradición y actúan contra esto de ahí viene la muerte de Ana María de ahí viene la masacre de San Vicente que hacen las FPL pero ese fue un fenómeno general del partido de las FPL y también de las otras organizaciones hoy después me he dado cuenta que los otros también pero eso solo se explica en una organización altamente ideologizada altamente dogmática altamente ortodoxa y estamos hablando de más de mil muertos campesinos revolucionarios asesinados por sus propios jefes el que comienza con esa matazón horrible es el que me sustituye a mí de jefe militar del Frente Paracentral el jefe era yo pero los que mandaban en las FPL deciden que yo vaya a ser el asesor personal de Lionel en asuntos militares en el Paracentral había un compañero que llamaba Chico Gómez Chamba y Chamba era el símbolo del guerrillero del jefe guerrillero en ese frente pues igual se le paraba a cualquier jefe superior que estuviera equivocado en una cosa y eso esta gente que liderió la matazón esa no lo toleraban entonces lo primero que hicieron fue matar a Chamba lo agarran y lo agarran a Chamba lo amarran lo hincan y le pegan dos o tres balazos de broning en cada rodilla y le empiezan a hervir de gusanos todo les pasó implorando que lo mataran y no pues entonces todos los jefes pasaban a ver a Chamba para que supieras que actitudes como la de Chamba no se iban a tolerar culpar de eso de manera directa como que dieron la orden los miembros de la comisión política de la FPL sería injusto siempre en ese tipo de cosas hay una responsabilidad es lógico y esa responsabilidad indudablemente que tiene que asumirse yo cuando a mi me dicen no que era ese era un simple problema de infiltración yo digo si así lo ven no están haciendo lo correcto hayan muerto personas acusadas de ser coroneles de la CIA oficiales del FBI cualquier estupidez por enorme que te ocurra ahí se les ocurría y la daban por hecho y punto y un día echalate me dijo un compañero venís en un mal momento amarilla me dijo y mira quiero decirte que en el municipal uno así teníamos dividido la zona el problema ideológico más serio es tu hija me dijo y qué pasa con mi hija cómo puede ser eso que la una me la mata el enemigo y la otra me la van a matar los compas como es por Dios viera que yo sentí viera lo que se siente solo que uno apechuga cosas porque porque es el mismo movimiento y estamos en guerra no, no, no entonces ya mandé llamar a mi y le dije mira hija y esto cómo es y ella me explicó cada cosa por Dios llegamos a la conclusión de que mayo cibrián en el sur de san vicente había estado cometiendo actos que no eran más que criminalidad la jefe de pl acordó enviar un agente para capturar y someter a un juicio sumario de guerra a a él o los responsables de esas cosas eso dio como resultado el que fusilaran a mayo cibrián y ya lo iban a ejecutar me daban vos tenés algo que hablar le dije vaya si le llamaba la palabra sacó su cigarro le digo puta cómo quedaba de la cajetilla lo prendió y se le dijo y empieza a sacarle toda la gallada puta entonces yo para qué te voy a decir yo cambié totalmente mi mentalidad a lo que era un revolucionario y así hacen todos estos hijos de puta en qué voy a parar una gran parte de la dirigencia histórica la mayoría de la dirigencia histórica que sale por la televisión bien fresco bien relajado bien hablando sobre un montón de temas que no es este mira la mayoría casi la totalidad tienen sino uno varios cementerios bajo su responsabilidad mayo a la hora de que lo mataron manifestó y ahí está el montón de testigos de que él era un chivo expiatorio que lo que él hacía gozaba de la admiración el consentimiento el aval y la autorización de la comisión política la presidía Leonel entonces hay muchos que me dicen a mí que yo lo he dejado entrever que que he insinuado y cosas de esas entonces no yo cada vez que puedo yo les aclaro de que no es así que yo lo que he dado es certeza plena y absoluta de que Salvador Sánchez Serén tuvo participación y es responsable de esos crímenes el pueblo impone el diálogo al gobierno nosotros planteamos la paz negociada no planteamos la paz arrasada y se iniciaron los diálogos de paz en La Palma en 1984 que fue verdaderamente grandioso el país entero celebraba el esfuerzo que se estaba haciendo este diálogo esta entrevista es una conquista popular desde hace años venimos luchando para que se vea esta situación en ese sentido este es un triunfo de todo el pueblo Napoleón Duarte decía primero desármense después se habla cualquier cosa nosotros sabíamos que eso era firmar la sentencia de muerte entonces le decíamos a la guerrilla mire esas causas que lo llevaron a ustedes a alzar sin armas están superadas internamente entonces lo que tienen que hacer es regresar digamos así de la montaña ¿verdad? iniciar un proceso de cese de fuego y incorporarse a la democracia incorporarse a las elecciones a cambio de ese planteamiento ellos decían bueno no estamos seguros que las causas que produjeron el alzamiento armado se hayan superado número uno por lo tanto necesitamos destruir al ejército no queremos que haya ejército entonces era muy difícil ¿verdad? avanzar con dos teorías radicalmente opuestas el frente y el gobierno pretendían reunirse el 19 de septiembre en la población de Cesori el FMLN acusó del ejército de militarizar la zona y de proponer que no llegaría el presidente Duarte asistió y todo concluyó en un solitario monólogo en la plaza de Cesori Cesori al igual que la fama y hay aguano es de ahora en adelante sinónimo de esperanza nosotros recuerde si usted habíamos hecho un esfuerzo con la iglesia católica de los diálogos con Napoleón Duarte pero no nos habían llevado a nada Napoleón tenía como aquella su fregadera de que perdón y olvido y que entreguen las armas y cuando ya las entreguen se vienen caminando y aquí todos los van a revivir bien bonito con Napoleón era imposible porque el poder no estaba en Napoleón Napoleón y su gobierno era un régimen sostenido por los Estados Unidos como un instrumento de la guerra de contrainsurgencia en otra cosa durante 1984 hasta 1987 nadie quería que se negociara en el país nadie ni la fuerza armada quería que se negociara ni el FMLN quería que se negociara ni los gringos querían que se negociara ni los rusos ni los cubanos nadie nadie quería que se negociara debido a las últimas declaraciones del ingeniero Duarte las pláticas y todo el proceso de preparación de condiciones operativas como se vio obstaculizado el empresario salvadoreño se distinguió en el campo de la agricultura en el cultivo del café en el cultivo del algodón en el cultivo de la caña de azúcar principalmente los grupos cafetaleros de aquel tiempo tenían sus marcas registradas que tenían sus valores contraste cuando vino Duarte dijo no como es eso de marcas de grupos de personas de empresas doctor José Antonio Morales Servich e ingeniero José Napoleón Duarte a objeto de darse cuenta de la marcha de la reforma agraria visitaron esta mañana la hacienda San Luisito la reforma agraria pues le quita la tierra digamos un grupo de personas que eran de alguna manera empresarios para entregárselas a otros que no eran empresarios se habla de que algunos productores de café de los que actualmente tienen sus fincas no le van a dar el suficiente abono o el suficiente cuido y que por eso pudiera disminuir un poco la cosecha yo espero que esto no suceda y que las fincas se las entreguen al campesino cuando llegue su turno bien cuidadas bien abonadas como que como siempre las trabajaron yo me quería garantizar que esa reforma tuviera éxito y la única forma de tener éxito era tomando una de las propiedades productivas no lo improductivo además como mi idea era quebrarle la columna vertebral a ese tipo de oligarquía había que entrarle precisamente a eso y lo que provocan esos esquemas de reparto es cercenar la capacidad empresarial o sea desmotivar y todo aquella todo aquel bagaje que se de conocimientos y de experiencias que se que se trae digamos a través de los abuelos y de los papás y los hijos y los nietos se pierde entonces tradiciones tan importantes que se borran por no tener la capacidad y la dimensión de tener la vista larga no solo la vista corta los demócratas cristianos podemos estar orgullosos de nuestra historia orgullosos de nuestro presente y convencidos de la bondad y del beneficio que nuestra acción trae a El Salvador el empresario se ve obligado a entrar en política porque está siendo sumamente atacado una institución como la ANEP pues puede apoyar un gobierno o puede desestabilizarlo y es lo que nos lleva al paro Pueblo salvadoreño el sector productivo después de agotar todas las posibilidades de persuasión para que el gobierno hiciera a un lado su tendencia estatizante ha determinado convocar a un paro general el día jueves 22 en todos los sectores de la población existe un marcado descontento y un rechazo unánime contra la política económica gubernamental los datos que tenemos de la ciudad de San Salvador y sus aledaños inmediato es de que el 97% de los negocios de los comercios industria restaurantes lo que fuera cualquier de estos están cerrados el desastre económico en que nos había llevado el conflicto y las malas políticas del gobierno democrata cristiano hizo que nuestras dos prioridades eran una reforma macroeconómica y la búsqueda de la paz a través del proceso y yo recuerdo las reuniones que teníamos en la cancillería con Hugo Barrero y con Roberto de Aguizón padre y entonces nosotros le decíamos no miren aquí se necesita un partido de derecha de adeveras que sea la expresión política de la derecha y ojalá que lo saquen del poder pues lo van a sacar del poder a través de las urnas bueno no calaron Cristiani va a ser un buen presidente porque mucha gente en el partido quería que fuera Roberto de Aguizón el candidato entonces Roberto de Aguizón dijo no mira yo he sido el pararrayo de todo esto han hablado tan mal de mi yo he sufrido la desinformación y yo creo que no soy el hombre para ganar hombre dice el mejor me aparto para que podamos tener la oportunidad de ganar la presidencia él prácticamente fue su presión para que lo aceptaran bueno los que conocíamos y estimamos a Freddy siempre lo apoyamos convence al partido que él no debe de ir y él asegura que esa aguja la iba a enhebrar con Cristiano esta aguja la enhebramos hermano salvadoreño quiero asegurarte que la única razón por la cual estoy participando en política es por la tristeza y la preocupación de ver como nuestro pueblo se hunde yo no era una persona políticamente conocida a nivel nacional cuando él me sorprendió ofreciendo la candidatura yo no podía hablar en público pues mucho menos entusiasmar o animar a una cantidad de gente que está parada en frente de una tarima en cambio él si era experto en eso ahora nos queremos reventar taco a taco con el voto contra los que dicen tener soluciones pescados y convergencia afinen otra vez y cambiar casetas orejas que hay otro cachimbazo para ustedes ahora si era folclórico para hablar pero bueno ya uno viendo de que a la gente a la audiencia especialmente en esos eventos eso le gustaba pues decía quizás mejor ni hablo yo mejor que hable solo él porque eso es lo que le gusta oír a la gente al fin llegó 1989 y esto golpe de estado 10 años hemos estado aguantando que nos hayan puesto a este gobierno de corruptos e incapaces vota por cristiani vota por arena 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 ep vota por oír po oír oír Cristiani, el día de la toma de posesión, sorprende a El Salvador y sorprende al mundo entero. Estamos dispuestos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno en la búsqueda de la paz. Yo creo que ese mérito, el gran mérito del presidente Cristiani fue haber llevado al país a la paz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.